Bueno, no, larga, larga no, circunstancias quizás que en estos momentos que nos habrían gustado estar de forma diferente, envuelto en una competición como la Champions también, sí, quizás más que larga, decepcionante o decepcionados por no estar envuelto en la competición que nos habría gustado estar también. Pero no, no, está claro que hay algunos problemas, como ya lo saben en el informe médico, bueno, es un momento también para jugadores que a lo mejor no juegan habitualmente poder jugar y también jóvenes estar envuelto en la lista y ganando experiencia para el futuro del club. Bueno, por el momento creo que hasta que no se termine y logremos el objetivo del campeonato, por el momento estamos centrados y enfocados en eso. Por supuesto que la dirección deportiva trabaja bajo los parámetros marcados, bajo las expectativas del equipo y del club, pero nosotros en este momento estamos centrados en terminar de la mejor manera esta temporada, pero sobre todo logrando el objetivo que tenemos delante, que es la Liga. A partir de que se consiga el objetivo, creo que sí que ahí será el momento de poner sobre la mesa las pautas a seguir para el futuro del equipo y del club. El balance se hará cuando se consiga, como dije antes, el objetivo, el objetivo nuestro es terminar la Liga y ganar la Liga, y ahí se podrá hacer el balance, y se podrá explicar el balance de lo que vemos. Claro que yo hace tiempo siempre dije que uno de los objetivos fundamentales de Paris Saint-Germain es ganar la Champions, y todo lo que no sea ganar la Champions, siempre es una decepción enorme en este club, pero bueno, es histórico porque al final la Champions no se ha ganado todavía, todavía queda ese objetivo por cumplir. Bueno, tengo un año más de contrato y lógicamente es algo que no se pone en duda, no es una cuestión de ganas o no ganas, es una cuestión contractual, y después lógicamente siempre la expectativa y siempre el deseo de hacerlo mejor y tener siempre revancha en el fútbol es lo que a todo cuerpo técnico nos moviliza y por supuesto que la tenemos intacta, esa gana de revancha y de deseo de seguir trabajando. Yo creo que la motivación está, hasta no conseguir el objetivo está la motivación ahí, no es una cuestión de motivar a los jugadores, es una cuestión de que queremos conseguir el título, dar el décimo título de liga a nuestro club, y eso creo que tiene que ser ya una motivación grande para todo el mundo. Bueno, nosotros como cuerpo técnico también, la motivación de poder darle a nuestra gente, a nuestro club, 10, el décimo campeonato, creo que es algo también que queda en la historia, pero siempre digo, en el fútbol siempre hay que, las cosas hay que lograrlas y a partir de que se logran sí hablar, antes de lograrla, por más allá de que tengamos una ventaja importante, el fútbol es fútbol y hay que respetarlo, y tenemos que respetar al fútbol y a nosotros y a los rivales, y tenemos que conseguirlo lo antes posible, y una vez que sí lo conseguimos, hablar, pero por el momento hay que siempre tener respeto. Como he dicho antes, hay que respetar la opinión, vivimos en democracia y creo que cada opinión es respetable. Tampoco tengo que comentar demasiado, ojalá podamos disfrutar todos juntos de lograr el título y que nuestros fans estén con nosotros disfrutando del título y celebrando el décimo título que puede ser posible para el club. Creo que es importante en el futuro tener una relación de buen entendimiento, creo que los clubes que aspiran a, como en este caso, Paris Saint-Germain, a todo, se necesitan, ¿no?, de forma mutual, y creo que más allá de lo que dije, del respeto por la expresión, creo que las cosas tendrían que corregirse de cara al futuro. Bueno, lo antes posible sería lo mejor, creo que como objetivo ganar el título lo antes posible, sería lo mejor ganarlo, ganarlo ya es lo más importante, después lo antes posible, mejor, y después celebrarlo de la forma que la gente y que el club marque, de la forma que tengamos que celebrarlo. Internamente, en caso de lograr el título, sería una satisfacción enorme, a nivel personal, poder haber participado del décimo título de liga, esperemos que también la gente esté contenta, ¿no?, de eso, si en caso de lograrlo. Bueno, yo creo que ustedes saben, yo creo que saben que los jugadores que están envueltos desde hace casi un año entrenando con nosotros, que son los jugadores que tú nombraste, ¿no?, esos jugadores están entrenando con el primer equipo, están cogiendo experiencia, bueno, ellos son los jugadores que pueden tener un valor importante para el futuro del club. Yo pienso que Antoine es un buen amigo y un gran hincha de nuestro club. Primero querrá ganar por él, por Nantes, ojalá, ojalá podamos, por supuesto, en caso de mañana ganar y Nantes sacar un buen resultado en Marsella, el obtener el título. De todas maneras, yo creo que, bueno, lo más importante es lo que él haga para su equipo y no creo que vaya a ser más o menos porque estemos envueltos en esta lucha del campeonato, ¿no?